El conjunto de acciones que se acometen desde el área de medio ambiente persiguen ese mismo objetivo que afortunadamente vamos consiguiendo, de crear conciencia colectiva del cuidado de este paraíso natural del que tenemos la suerte de disfrutar y poner en valor. Y por tanto, pues estas sueltas de tortugas suelen ser uno de los más exitosos programas, en el sentido de que las personas, sobre todo en este caso niños, personas de todas las edades, que tienen la suerte, que tenemos la suerte de volver una tortuga herida, recuperada y devuelta a su medio natural, pues de luego su nivel de conciencia a través de estas acciones se incrementa muchísimo y de esta forma vamos consiguiendo que Fuerteventura sea hoy una isla cuidada en primer lugar por quienes tenemos la suerte de vivir aquí. ¿Cómo le ponemos? Tenemos que pensar un nombre, ¿vale? A ver, ya va... A ver, ya va... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!